En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, se presentó un sistema de pasteurización de la leche que permitirá abaratar el precio del alimento hasta un 40%. Esto es importantísimo lo que está haciendo el INTA, es importantísimo, es el resultado de trabajo de años, que es la posibilidad de pasteurizar en el sachet la leche. Estamos hablando de un proceso que termina en una ensachetadora, 7 millones de pesos para que en 13 provincias se pueda pasteurizar la leche en la propia ensachetadora. En esta acción articulada, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el INTA dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el ámbito universitario, con la Universidad de Buenos Aires, que ha colaborado también en esta estrategia, lo que estamos haciendo es brindarle a los pequeños productores lecheros la oportunidad de tener un camino de acceso directo al mercado. Este sistema envasa leche fluida, la pasteuriza y la enfría al punto de garantizar condiciones óptimas de inocuidad para su comercialización. Garantizamos las condiciones de pasteurización para que la leche se inactiven los microorganismos patógenos, que son los que causan enfermedad, y también se le baja la carga de microorganismos de deterioro, que son los que hacen que la leche pueda tener una vida útil más extendida. Este mecanismo de pasteurización contribuye a la producción de alimentos sanos dentro de las economías regionales, genera condiciones para descentralizar las producciones y fomenta mercados de proximidad. Hoy en día un productor está vendiendo, digamos, entregar la leche en usina alrededor de 17 pesos y esta tecnología le permite vender el sachet procesado en un mercado de proximidad a los valores, digamos, o menores, que se consigue hoy la leche en góndola y tener un margen de rentabilidad muchísimo mayor. Y a su vez, por otro lado, también los consumidores pueden acceder a un litro de leche segura, inocua, a un precio menor.